Bienvenido a la Tertulia de Estocolmo Donde hablamos de lo humano y lo divino Buenas tardes Uchirca, buenas tardes Estocolmo Buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet el conductor de esta revista cultural que es la Tertulia de Estocolmo un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia en el 91.6 FM si está en cualquier otro lugar del mundo puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca la primera sería Radio Buchirca.se este nombre de Buchirca si se escribe en sueco se escribe con una K y una Y o sea usted diría Radio Buchirca.se y Radio Buchirca como se leería o Radio Buchirca como se leería si lo leyéramos en sueco .com si quiere comunicarse con nosotros puede escribirnos al mail serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar incluso cualquier archivo de voz sabe que este es un programa interactivo lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto todas las opiniones son bien recibidas en la Tertulia de Estocolmo si lo que desea es escuchar los últimos programas que hemos hecho o los primeros le recomiendo visitar la página que tan amablemente nos ha obsequiado nuestro amigo y uno de los primeros tertulianos de la Tertulia valga la redundancia Jorge González director de la editorial Letra Nobel al cual ya hemos entrevistado algunas veces usted puede ver el trabajo que hace su editorial con páginas de internet y del cual ha salido esta que nosotros le recomendamos la nuestra visitando la sección de Letra Nobel dedicada a hacer páginas se llama simplemente mipagina.se la nuestra usted la puede encontrar en la red escribiendo www.tertulia.cf una dirección muy fácil de recordar tertulia.cf estas letras cf significan según Jorge cubano feliz un objetivo que tenemos y que extendemos no solo a los cubanos sino a todas las personas de buena voluntad que nos escuchan a través de tu FM o a través de las redes desde cualquier parte del mundo donde hablamos de lo humano y lo divino Asegúrate Que te vas de mí definitivamente A pesar de que mi amor es un torrente De pasión y de ilusiones que he portado en ti Asegúrame que tu adiós era mirándome a los ojos Que yo fui solo una más de tus antojos Que no es cierto que temblabas cuando a tu boca mi boca me entregaba Asegúrame que en lo nuestro no hay pasado ni presente Que no vas a despertarte de repente Explorando a Dios que me borre de tu mente Asegúrame que mi voz no hará un estruaje en tu corazón Que darán todos mis besos hoy perdidos Que no extrañarán mi cuerpo, tus sentidos Asegúrame, asegúrame Que tu adiós era mirándome a los ojos Que yo fui solo una más de tus antojos Que no es cierto que temblabas cuando a tu boca mi boca me entregaba Asegúrame, asegúrame Asegúrame, yo te apuesto a doble a qué No lo aseguras, si esta fuera alguna más de tus locuras Vamos a estar cambiando amor por aventuras Asegúrame, fuerte será si no voy a detenerte Ya intenté de muchas formas convencerme Solo para la media vuelta Y buena suerte Acabamos de disfrutar de Asegúrame En la voz de la mexicana Alejandra Garza Ella será la invitada de honor de esta tertulia de Estocolmo Y como siempre será entrevistada y tan antes Presentada por nuestro querido amigo Leandro Gasco Vamos a seguir con Alejandra Garza Que disfrute pues este programa de la tertulia de Estocolmo Con una invitada de honor Con calidad en la voz y talento de sobra Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo Palmo a palmo Idénticos Es vivir más que vivir Es vivir al máximo Cariño mío Dos aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo Sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí eres el único Eres todo lo que soy Tú el primero Tú el último Cariño mío Los aguas van formando un mismo río Tu sueño se va haciendo Sueño mío Y ya no hay diferencia entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Tú y yo Palmo a palmo Identificados Es vivir Más que vivir Es vivir Todo al máximo Cariño mío Las aguas van formando Un mismo río Tu sueño Se va siendo Sueño mío Y ya No hay diferencia Entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Yo no sé Vivir sin ti Vivir Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Hora desde México Con la bonita cantautora Alejandra Garza La voz regia Amo Los pájaros Perdidos Que vuelven Desde el más allá Desde el más allá A confundirse Con un cielo Que nunca más Que nunca más podré Recuperar Ven de nuevo Los recuerdos Con un corazón Que viví Y desde el mar Lleva un fantasma Con un sueño Con un sueño Que a mí Perdí Todo fue un sueño Todo fue un sueño Un sueño Un sueño Que perdimos Todo perdimos Los agarros y el mar Un sueño breve Y antiguo Como el viento Que los espejos No pueden reflejar Después busquemos Perder de tantas sombras Que a aquellos hombros Y todos Perderán Después Después Lo queríamos conocer Con un adiós Con un adiós Con un adiós En el sol de todo Más de por un Individuimos Dos Con un adiós Por un alas En el sol En el sol ¡Suscríbete al canal! 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 Ir desafiando al destino, abre un mundo para mí Cuanto tiempo, alborada, he luchado yo y al fin Que tu puerta me has abierto, no fue en vano mi sufrir Alborada, hoy me enseña que se puede sonreír Pues por ti ya sé que existen mil caminos por seguir Te agradezco alborada, esa luz que brilla en mí Hoy tu amor me ha regalado, la virtud de ser feliz Como señala desde Miami, One Idol, Sara Soto, además de ser una excelente intérprete Alejandra Garza, la voz regia, es una extraordinaria compositora Ahora estoy en un momento especial para plasmar sentimientos Mi mayor ilusión es poder dejar en cada una de mis composiciones Un mensaje de amor, valor, lucha y triunfo Creo firmemente que para eso los escribo Así dice Alejandra Garza, la voz regia Quien sorprenderá con cada una de sus composiciones Tanto las que ya ha grabado, como las que aún no salen a la luz ¿Recuerda? Andaré tu risa que dejó y vio mi lecho Buscaré tu llanto que olvidaras en mis manos Guardaré tu cuerpo que llenó mis alegrías Hasta que vuelvas, amor Andaré el camino que recorrieras conmigo Buscaré el silencio que perdieras en la noche Guardaré la espera que pintaron mis poemas Hasta que vuelvas, amor Hasta que vuelvas, no tengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas, no tengo el tiempo Hasta que vuelvas, no tengo el tiempo Junto a mis ojos, gilando sueños Te esperaré Guárdale la espera que pintaron mis poemas Hasta que vuelvas, amor Hasta que vuelvas, no tengo el tiempo Hasta que vuelvas, no tengo el tiempo Que nadie pise tu recuerdo Hasta que vuelvas, junto a mis ojos Y no tengo el tiempo Ain uno, no tengo el tiempo feito el tiempo, quínlo Y no tengo el tiempo Tu recuerdo Hasta que vuelvas Junto a mis ojos Quilando sueños Te esperaré Hasta la fecha La intérprete Ha producido dos discos Se ha presentado en múltiples escenarios De la República Mexicana Ha interpretado diversos géneros musicales Pues se considera una artista versátil En su espectáculo Se pueden apreciar Mariachi, trío, pop Y hasta música rítmica Pero Alejandra Nació en Norte de México Es la viva estampa De la mujer regia Enérgica, decidida Y con una fuerza interpretativa Sin igual Actualmente En esta segunda parte del año 2018 Alejandra Garza La voz regia Quiere reafirmar La promoción De su última producción E inicia en todos los medios De comunicación La promoción Del tema musical Lo tenías en tu casa De su autoría Dime tú Que no sabes valorar Lo que aquí tienes Lo buscas en otra parte Ya me voy Ya me voy Ya no me vas A encontrar Ya ver qué haces Ya que tú Te lo buscaste ¿Quién te crees? Un artista O un galán Ves mis defectos Y disfrutas Mis caídas Adiós, gracias Me he sabido levantar No te ocupo para nada Y lo sabía Y es muy tarde Para hacerte comprender Tu dinero No me mueve Ni tantito El amor Que te diste de cuidar Lo tenías En tu casa Y te repito Si me dieran Si me dieran A escoger Una vez más Nunca hubiera Decidido Estar contigo Todo aquello Que te di Tú lo ignoraste A tal grado De pensar Que me Me compraste A ver Agarre su dinero Mi chulo Y póngaselo Ya sabe dónde En la bolsa De pantalón Usted a mí No me compra Si es muy tarde Para hacerte Comprender Tu dinero No me mueve Ni tantito El amor Que te diste De cuidar Lo tenías En tu casa Y te repito Si me dieran A escoger Una vez más Nunca hubiera Decidido Estar contigo Todo aquello Que te di Tú lo ignoraste A tal grado De pensar Que me Compraste Y ya no vuelvas A decirme Nunca más Vieja Inútil Ya te vi Muerta de hambre Por fortuna Yo sé Muy bien Trabajar Soy capaz De mantener Hasta tu madre Giras por el mundo Giras por el mundo Y la cosecha De grandes éxitos Para una artista Completa Que conquista Todos los escenarios En instantes Desde Monterrey Nuevo León México Leandro Gasco Presenta Un conversatorio Especial Con la gran Alejandra Garza La voz regia Quédate con nosotros Porque Lo mejor Está por venir Muchas gracias Gracias La mitad de la historia y el recuerdo de tu cuerpo en mi memoria También me quedaré con tu risa y el aroma Chanel de tu camisa También me quedo con él Quizás aún te preguntes por qué Por qué el amor se nos fue y se quedó en el ayer Al fin, cuando se acabe el dolor Me llenaré el corazón Todito mi corazón por lo mejor de ti Y tú regresarás a tu vida A la espera de otro amor y otros besos que te curen las heridas Y yo, yo seguiré mi camino Sé que jamás olvidaré Cada instante que he vivido yo contigo Quizás aún te preguntes por qué Porque el amor se nos fue y se quedó en el ayer Al fin, cuando se acabe el dolor Me llenaré el corazón Todito mi corazón con lo mejor de ti Todito mi corazón con lo mejor de ti Gracias Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía Y los oyentes de La Tartulia de Estocolmo El magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al mundo Por FM 91.6 MHz Radio Buchirca Hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar, reconocer y entrevistar Desde México a la bella y talentosa cantautora Alejandra Garza La Voz Regia Buenas tardes Alejandra, qué grato tenerte ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias Muy bien, gracias a Dios por acá Saludos a todos los seguidores A través de estas redes de Monterrey, Nuevo León Un abrazo y bendiciones para todos Bueno, Alejandra Garza, La Voz Regia, una gran voz compositora Tú, Alejandra, naciste en Monterrey, Nuevo León, México Hoy vamos a compartir tu música en la radio Pero en el inicio me gustaría que me cuentes de tus comienzos artísticos Niñez, adolescencia Leí por allí que te destacaba ya en la escuela de monjas Así con el sello, la herencia de tu abuela paterna Olivia García, cantante conocida como la emperatriz del aire Y tu padre Alfonso Garza García Primera voz del cuarteto Los Faraones Vaya ambiente pleno de cultura Que trasciende y deslumbra A ver, dime un poco Cuéntame Muchas gracias, pues sí, así es Desde mi principio de la historia Nací escuchando música A través de mi abuela y de mi papá Con el cuarteto Los Faraones En ese entonces Un plan cuarteto con el bolero En la sangre Entonces, pues bueno Crecí escuchando las mejores canciones Imagina, a través de mi familia Y pues bueno, después empecé a Comencé a escribir también Mis propios temas Yo creo que ya escuchaste algo por ahí De lo que he compuesto Incluso este último era una producción musical Que se llama Lo tenías en tu casa Incluyó temas de mi autoría ¡Qué maravilla! De lo que queda de mí Si algo me queda Después de que tu adiós Me hizo trizas No logro ser feliz Sin tu alegría Me cuesta dibujar Una sonrisa De lo que queda de mí No hice la quena Ya no soy ni la sombra De lo que yo era Y en mis días Ya no el sol Se ha marchitado mi ilusión Estoy en ruinas Por tu amor De lo que queda de mí De lo que queda de mí Que por tu culpa Que por tu culpa me estoy Agonizando Ya me rendí Este es mi fin Tan solo ves ¿Qué es lo que queda de mí? ¿Qué es lo que queda de mí? De lo que queda de mí Soy pena ajena Ya no soy ni la sombra De lo que yo era Y en mis días Ya no hay sol Se ha marchitado mi ilusión Estoy en ruinas Por tu amor De lo que queda de mí En sobra tuya Tú me rompiste el corazón En mil pedazos De lo que queda de mí ¿Cómo se cura? Hasta no soy Y ahora lo hallaré Entre mis brazos De lo que queda de mí Si algo queda de mí Que por tu culpa Ahora estoy Agonizando Ya me rendí Este es mi fin Tan solo ves ¿Qué es lo que queda de mí? ¿Qué es lo que queda de mí? Me encantó también leer en tu red En Facebook Tu cita favorita Dios siempre pone A nuestro alcance Los caminos Que maravillosamente Nos conducen a Él Cada nuevo amanecer Es un milagro Porque El canto Es un don de Dios ¿No? Para tocar corazones Y tú Has luchado Y superado Los desafíos Con tu voz Maravillosa Muchas gracias Pues sí Así es mi Mi Filosofía de vida Ya que pues bueno Todos pasamos por momentos Muy difíciles Pero Dios siempre nos abre Los caminos Para seguir adelante Y luchar Y dejar atrás Todas las cosas Que no se hacen en ningún momento De la vida Hay una canción Por ahí en YouTube En las redes Que grabó Hace domingo Que se llama Alborada Ah que lindo La ha grabado él Y la grabé yo Nada más nosotros dos La hemos grabado Es una canción Muy emblemática De la vida O sea Habla de 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 la Alborada Un nuevo amanecer De un nuevo Un nuevo milagro Cada día Es una oportunidad Por eso Es Ese lema Que escribiste Ahorita Es Por esa canción Alborada Que yo creo que La has escuchado En la novela Es De la autoría De De Jorge Abendaño Del maestro Jorge Abendaño Que ha escrito Muchas canciones Para las novelas En México Ajá Este Y en otras partes Del mundo Entonces Por eso Es emblema ¿Verdad? De que Dios Siempre pone en el alcance Todos esos caminos No es un lado Es otro Pero Dios Siempre nos Tiende la mano Ahora yo decía De superar desafíos ¿No? Porque por ejemplo Ha superado Momentos difíciles Frente a una Negligencia médica Por ejemplo En el hospital Cristus Mugersa De tu querida Joana Así es Así es Pues eso fue Tiempo atrás Es una cosa Que no Es una cosa Que no se ha concluido Es un capítulo Que no se ha cerrado Desgraciadamente El caso está En la Suprema Corte De Justicia Fue bueno Por todas las cosas Vividas aquí En Nuevo León En México De corrupción Impunidad Y todo eso Pues el caso Después de muchos años Llegó a manos De la Suprema Corte Y estamos esperando Que se resuelva A favor de la justicia ¿Verdad? A favor de Joana Que llegue Que llegue Porque así debe ser Así es Confiamos en Dios Que espera Le pueden hacer así Con las manos Porque van a salir La tele Así que Besos Besos Qué bonito Empecemos Por mirarnos A los ojos Pijamente No dejemos Que el orgullo Se presente Ni nada Que nos pueda Perturbar Hablemos Como el día En que tú y yo Enamorados Decidimos Ir tomados De la mano Dependiendo Nuestra historia Sin duda Hoy te ruego Que me escuches Por favor Tendrían que pasar Mil cosas Para decirte Adiós Que la lluvia No cayera Y se borraran Para siempre Las estrellas Que un suspiro Pudiera apagar El sol Que la luna No existiera Que el invierno Comenzara En primavera Que los amores Fueran todos De agua dulce Que no vivieras tú Que no viviera yo Para decirte Adiós El aplauso Para Alejandra Por favor Te propongo Que me digas Lo que pienses No te calles Y dejemos Que se entiendan Las verdades Es más fácil Cuando se abre El corazón Hoy te ruego Que me escuches Por favor Tendrían que pasar Mil cosas Para decirte Adiós Que la lluvia No cayera Y se borraran Y se borraran Para siempre Las estrellas Que un suspiro Pudiera apagar El sol Que la luna No existiera Que el invierno Comenzara En primavera Que los amores Fueran todos De agua dulce Que no vivieras tú Que no vivieras tú Que no vivieras yo Para decirte Para decirte Adiós Como humanos Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Muy buenas noches Muchas gracias Un aplauso fuerte Bueno, tú tienes Alejandra Más de 150 Composiciones Escuché el tema Tu marioneta Se distingue La versatilidad Vos fresca Canciones como Queriendo Sin que te quieran No digas nada Hasta que te conocí La lista es grande Fue tan poco Tu cariño Se nos rompió el amor Interpretaciones Los pájaros perdidos Lo mejor de ti Sin embargo te quiero Ven por cobardía Asegúrame Lo que queda de mí Volverás Cariño mío Que es excelente Ese tema en tu voz Gracias Muchas gracias Y podemos seguir Por ahí Beso asesino Con Suriel Nostalgias Grutas de García Con Mario Monge Cosas del Amor Con Barta Botelio ¿Cómo sientes Cada presentación Y el afecto Del público? Pues imagínate Para mí Yo de ahí Soy del escenario Como si estuviera En mi casa Me encanta Y hasta ahorita Creo que Pues el público Ha estado contento Por mi trabajo He sido invitada A Estados Unidos A través de América Digital Production Que es mi amiga América Ávila En Houston He estado cantando Allá también Me han nombrado La embajadora De la música mexicana En Texas Estoy muy contenta De llevar a muchas partes No solo en México Sino también En Estados Unidos Mi canto Representando también La música mexicana ¿Verdad? Muy bien Mencionabas América Ávila Cuéntanos Del nuevo material Tuyo Y de los proyectos Que se vienen también Los retos A ver Pues con ese disco El tema principal Lo tenías en tu casa Que así se llama Así bauticé ese disco Ese tema Es de mi autoría Y ahorita Tengo un proyecto Estamos cocinando Estamos trabajando Junto A A A A A las grandes empresarias Los hermanos de Vallejo Estamos trabajando En un proyecto Que se llama Dos hijas de cuidado Con Regina Orozco Regina Orozco Es una artista Pues ya muy Consagrada 30 años En el ambiente artístico En el cine En las novelas En el teatro Y gran cantante Maestra De También de De conservatorio Y Y gran cantante De música mexicana Entonces estamos haciendo Ahorita esa mancuerna Las dos Para finalmente Hacer una gira Y esperemos Poder estar por allá Porque no en Argentina Y dar Estar por allá Pero por supuesto Esa voz que tiene que llegar A América A Europa Y quiero ahora Tu saludo Tu mensaje especial Para los oyentes Que te están escuchando Por la radio Desde Estocolmo Al mundo En 91.6 FM La Tartulia de Estocolmo Ay pues muy feliz Que me escuchen Por allá Espero Pues porque no Nada es imposible Algún día Poder visitarlos Estar por allá Y darles Darles un concierto Y que me conozcan Y conocerlos A todos A todos por allá Bueno Que más Me haría Que estar por allá Con ustedes Esperemos que así sea Porque estamos Preparando una gira Aún no sabemos Los lugares Pero pues a donde La vida nos lleve Si la gente le gusta Porque no Podemos estar por allá Mi reconocimiento Por tu maravillosa voz Ya estamos disfrutando De tu música Felicitaciones Lo mejor Querida Alejandra Garza La voz regia Que deslumbra Muchas gracias Que bueno Si, si Alejandra Pero te estábamos Despidiendo Agradeciéndote Por este contacto Y por supuesto Nos vamos a quedar Ya abriendo el escenario Con tus grandes Interpretaciones Muchas gracias Por estar con nosotros Que lindo Muchas gracias Muy amable Y les mando Un abrazo Aceptuoso Y muchas bendiciones Esperando poder Estar por allá Muy bien Lo mejor Que sigan los éxitos Hasta cada momento Alejandra Garza La voz regia Gracias Por cobardía Por cobardía Huí de ti Y qué ironía Aunque sonría No soy feliz Ahora Te vi pasar Con alguien Que te abrazó Y cómo disimular Que mi alma Se derrumbó Yo pensé que te podía Reemplazar Reemplazar Tú Creíste Que me ibas A olvidar Yo Jamás Toqué otra piel Con tanto Y tanto amor Y Sé bien Que aún extrañas Mi calor Te quise hablar Pero al llorar Mi voz cayó Por cobardía Yo Me olvidé De amor Ahora Te vi pasar Con alguien Que te abrazó Y cómo Disimular Que mi alma Se derrumbó Yo Pensé que te podía Reemplazar Tú Creíste Que me ibas A olvidar Yo Jamás Toqué otra piel Con tanto Y tanto amor Y Seguí en que aún extrañas Mi calor Te quise hablar Te quise hablar Pero al llorar Viva 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 De yo Por cobardía yo Me olvidé De amar De amar De amar Y no extraño Y no extraño Que me ibas De amar Y no extraño Y no extraño Y no extraño Y no extraño De amar Y no extraño De amar 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 Y así termina nuestro tertulia Que pase una buena noche Cuando me miras Me pones tan encendida Cuando me abrazas Conmigo ya no sé qué pasa Cuando me tienes Como un imón Me retienes Y no me suelto De lo bien que tú me quieres Siento tu boca Y me pongo como loca Cuando me besas Pierdo yo en la cabeza Veneno Aunque fueras un veneno A mí me resultas bueno Por este amor Locura Aunque fuera una locura Seguiré siendo tan luchia Que mejor Ayay Tú me conoces Como jamás Como jamás Me supo nadie Salíe Y así me llevas De una mirada De una mirada por el aire Y aunque me digan Y aunque me digan Que eres lo peor Que me ha pasado Así es mi vida Y no consulto si es pecado Veneno Siento tu boca Siento tu boca Y me pongo como loca Cuando me digan Cuando me besas Veneno, aunque fueras un veneno A mí me resulta el sueño Por este amor, locura Aunque fuera una locura Seguiré riendo tan lucha ¿Y qué mejor?